Hola, soy Conchi Fernández y quiero darte la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 4 del curso Aprender, Aprender EDES del INTEF. En este vídeo revisaremos los principales objetivos que queremos alcanzar al finalizar esta unidad. El primer objetivo de esta unidad es reconocer positivamente el aprender en comunidad, porque aprender en comunidad es mucho más que aprender en grupo, ya que acompañando al aprendizaje se potencia y mejora el trabajo en grupo, la cooperación, la colaboración, la escucha activa y la empatía. El segundo objetivo es destacar las ventajas de este aprendizaje. Cuando estás en comunidad, abandonas tu posición individual y te integras como un elemento activo a un grupo en el cual el conocimiento se genera en intercambios de ideas, actividades, conocimientos y, como consecuencia, además de generar aprendizaje, se produce también un enriquecimiento y un crecimiento personal que no se alcanza en solitario. Como tercer objetivo a alcanzar, queremos que descubras y conozcas las comunidades de aprendizaje. Puede que nunca te hayas fijado en ellas y que a lo mejor no conocieras su existencia, pero como comprobarás, son una de las mejores opciones para aprender. Cuando ya las tengas localizadas y quieras formar parte de ellas, es necesario que descubras con antelación cómo es su funcionamiento, qué sistema utilizan para desarrollarse y gestionarse, así como familiarizarse con sus normas o reglas de convivencia. El cuarto objetivo es poder colaborar con un grupo de personas conocidas o desconocidas en su mayor parte, seguramente lejanas físicamente pero muy próximas en el día a día y con las cuales interaccionarás para construir un nuevo conocimiento. Ten presente la diversidad de perfiles profesionales, culturas, ideas, costumbres, pensamientos que puede y debe existir en el grupo para que sea lo más heterogéneo posible. El quinto objetivo es que seas capaz de localizar comunidades profesionales de aprendizaje que sean interesantes y provechosas para tu crecimiento personal y que potencien el aprendizaje desde el conjunto de individuos. Una vez que hayas seleccionado la comunidad a la que quieras pertenecer, conozca los beneficios y ventajas de formar parte de ella, te animamos, como sexto objetivo, a que te integres en la comunidad activa, bien sea física o virtualmente, la que tú elijas y se adapte mejor a tu estilo de aprendizaje y a las metas que te hayas propuesto conseguir. Con todos estos objetivos que nos hemos fijado en la unidad podrás alcanzar un objetivo global que consiste en ampliar tu red personal de aprendizaje o Personal Learning Network, PLN. Te recomiendo participar activamente en las redes sociales del curso, te espero en ellas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.